La noche me ha vuelto a despertar Para hablarme de ti Juntos y a través de los sueños volaremos Y sabré desde el amanecer No sé por qué Pienso tanto en ti Pienso tanto en ti Porque tú, sólo tú Tú eres mi canción Tu voz es mi canción Quise Buscarte en el ayer Huir Al vacío del dolor A noche oí tu voz En sueños me besabas La ansiedad muere conmigo No sé por qué No Pienso tanto en ti Pienso tanto en ti Porque tú Sólo tú Tú eres mi canción Tu voz es mi canción No sé por qué Pienso tanto en ti Pienso tanto en ti Pienso tanto en ti Pienso tanto en ti Porque tú Sólo tú Tú eres mi canción Tú eres mi canción Tu voz es mi canción No sé por qué No sé por qué ¡Gracias!